Un colombiano identificado con los apellidos Buenos Rivas, detenido el martes en el Pacífico Sur durante una operación efectuada por diversos cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, sería deportado en los próximos días hacia su país. Ese sujeto era parte de la tripulación de una lancha sospechosa, que la tarde del martes fue detectada por oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas a bordo de la GC 38-8, quienes la persiguieron desde un punto del Océano Pacífico, ubicado a unos 50 kilómetros de la entrada del Golfo Dulce. Si bien no se divisaba ninguna carga en la superficie de la nave, la persecución de la lancha, la cual era sumamente rápida por ser de pesca deportiva, continuó hasta su llegada a la costa, pues se presumía que llevaban escondida alguna droga. Posteriormente, los cinco tripulantes se bajaron y huyeron por un sector cercano a Playa Sirena, ubicada en la parte de la península de Osa perteneciente a Jiménez de Golfito. Todo lo que estamos presumiendo es que esta embarcación podría haber traído droga y los sujetos que escaparon, pues lograron llevarse esta droga. A este sujeto, el cual aparece muy cerca a la embarcación, que no es tico, que no se le puede relacionar con un cargamento de droga, que no se le puede relacionar con esta embarcación, pero sí un colombiano en este país que no haya entrado por puerto migratorio, entonces nos hace presumir de que venía en este embarcación. Con lo que no contaban los sospechosos era con el operativo que el Guarda Cosas, la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública, efectuaban desde hace varios días en la península, por lo cual el personal estaba en tierra y ya había recibido una alerta de parte de esta embarcación. Fue así como el personal de la Fuerza Pública logró detener al colombiano y a dos costarricenses en el momento en que se internaban en la selva, mientras que otros dos sujetos, presuntamente colombianos, lograron escapar por entre los matorrales. Estos otros dos sujetos están siendo buscados en este momento por los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad. Ya hablé con Migración, quiero inmediata deportación de este sujeto o expulsión, que revise qué figura migratoria puedo utilizar y que ese sujeto salga del país en el menor tiempo posible. Se me hace saber de que ya están trabajando en ello y esperan en un tiempo muy rápido ya esté de vuelta en su país. Bueno, Rivas ya fue entregado a las autoridades de migración y extranjería, las cuales están realizando gestiones para agilizar trámites con la Cancillería, por lo cual se espera que dentro de unos tres días el sujeto sea expulsado hacia Colombia. Este es el tipo de articulación que yo quiero promover, este es el tipo de herramienta que quiero utilizar. Repito, voy a ver hasta dónde se me permite, voy a ver si me siguen favoreciendo las resoluciones de la Sala Constitucional y si me siguen dándole la razón, voy a ejercitar con mayor robustez y cantidad este tipo de operaciones. La lancha sospechosa de nombre Sancudo Lounge One, con matrícula de Golfito PG6651, fue inspeccionada minuciosamente por agentes de la Policía de Control de Drogas y Guardacostas, con lo que se logró descubrir un doble piso en el cual no fue encontrada droga alguna.